¡Vamos! ¡Vamos! En el mar, en el mar, en el mar, en la luz de la estrella. ¡Oh, oh! En todo ambiente se crea, siempre del sol. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Eh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 En el final del sillón Ricardo Ricardo Pitega Con la guitarra, para ahí, adelante Vamos, tío En la batería, Federico Trompeta, Rodrigo Trompeta Fernando Arias, no se puede decir En el tromón, Martín En el tromón, Gustavo Gracias Y el señor de Lutoni El hermano de Lutoni Se llama Ayota ¿Cómo está? La rueda La rueda Esa no se pierde que es todo esto No nos lleves ni a tu noche Esos nieves quedaron el mismo En toda la vida, en todo el mundo, en todo el mundo Que están los negros sin ganar, en todo el alma de su vida Que no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada En toda la vida, en toda la vida, en toda la vida En toda la vida, en todo el mundo ¡Gracias! ¡Éxitos y enganchados! ¡A la batalla! ¡A la batalla!